Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. A través de las redes sociales, un video que rápidamente se viralizó, capturó el hallazgo de un pez poco usual de ver, uno con rostro humano, hecho que según medios internacionales se registró en China. El contenido fue difundido el año pasado por un turista que visitaba la ciudad de Qumim, en China, a través de una plataforma parecida a Facebook y Twitter, llamada Weibo. Al respecto, distintos internautas reaccionaron al hecho. Es simplemente una carpa normal, puede ver los ojos al costado de su cabeza, son tan solo las marcas en la cabeza. Eso es divertido, porque aquí en los Estados Unidos hay personas con caras de pez. A pesar de que los ojos están de lado, todavía parece extraño. Se lee algunos de los comentarios del video. Y aunque para muchos usuarios, el animal acuático era sumamente extraño y perturbador, la realidad es que según refieren los especialistas, se trata de una rara especie de pez carpa asiática. Esta se caracteriza por tener manchas que le dan forma de rostro humano. Y en YouTube, el contenido se viralizó rápidamente, hasta el punto de tener 1.280.000 visitas. Aún así, el pez carpa tiene su origen en el continente de Europa y Asia. Este se caracteriza por habitar en agua dulce, y por adaptarse al lugar que habita rápidamente. Esta especie se encuentra entre las 100 especies exóticas invasoras, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Aún así, un hallazgo sumamente aterrador, que llamó la atención de muchos usuarios a través de las redes sociales. Y acá te lo voy a dejar. Y acá te lo voy a dejar. Y acá te lo voy a dejar.